Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndonos en el combate. Sé nuestro auxilio contra la maldad y las hechazas del demonio. Suplicantes, te pedimos que Dios haga valer su poder sobre él. Y tú, príncipe de las milicias celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Protege, oh Señor, a los que me acompañan de todo género de desgracias y peligros. Enséñame a usar el vehículo para el bien de los demás y a moderarme en el deseo de la velocidad. ¡Qué belleza y la hermosura de este mundo que tú has creado! Unidas a la alegría y a la divinidad de la gracia, me acompañan en todos mis viajes. Así sea.